Entonces, ¿qué dices tú? ¿Que no tienes nombre? Pues no, Dinomarino, no tengo nombre. Soy el dinosaurio que más mola de todo Toytester y no tengo nombre. Yo soy un coche. Digo frases, me transformo y tenéis nombre todos menos yo. Pues sí que eres pringado, porque yo tengo nombre, soy Dinomarino. Hola, amigos, soy Dinomarino y estoy encima de un dinosaurio coche que bien me lo paso para adelante y para atrás. Sí, a ti te hace mucha gracia, pero a mí esto de no tener nombre, que no, tranquilo, que seguro que los amiguitos de Toytester te dejan un nombre. ¡Hombre, si es Peppa Pig! Pero bueno, Peppa, ¿qué se te ha perdido a ti por aquí, por Toytester? ¡Hola! Nos alegramos mucho de verte. Ay, pues es que tengo un problema, chicos. Es que verás, mi hermano George ha pedido a su dinosaurio y entonces yo tengo que recuperarlo, pero no lo encuentro. Así que he pensado que aquí que tenéis tantos dinosaurios, igual me puedo llevar uno. ¿Te quieres llevar un dinosaurio? No sé, Peppa. No sé. Que sí, que sí, que a mí no me importa. Mira, llévame, llévame contigo. ¡Ey, qué majo! Y a mí también me puedes llevar, Peppa. Yo también, si quieres, voy. ¡Hala! ¿Queréis venir los dos? ¡Qué guay! Y yo, y yo, Peppa. Yo también. ¡Triceratos! ¡Hola, Triceratos! ¡Buenos ratos! ¿En serio quieres venir? Pues claro, yo con George a donde haga falta. Es muy majo. ¡Eh! Yo también, yo también. ¡Claudio! ¡Claudio el Brachiosaurio! ¿Tú también quieres venir? Sí, sí. Yo también quiero ir. ¡Jo! Me habéis puesto muy contenta. ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Pero sí es súper! ¡Sí, soy súper! Y yo también quiero ir con George. ¡Jo! ¡Qué bien, chicos! Oye, estoy muy contenta. ¡Hola, Peppa! Yo también quiero ir. ¡Macarena! ¿Tú también quieres venir? ¡Sí, Peppa! Yo también. ¡Julín! ¡Eh! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Soy azulito! ¡Soy azulito! ¡Y yo también quiero ir! ¡Soy azulito! ¡Quiero ir con George! ¡Julín! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Pero bueno! ¡Si es Arlo! ¡Sí, soy Arlo! ¡Soy Arlo! ¡Y yo también quiero ir con George! ¡Pobrecito! Estará muy triste si ha perdido a su dinosaurio. Pues sí. ¡Venga! ¿Qué hacemos? No, esperar, esperar, esperar. A ver, aquí pasa una cosa. Aquí hay demasiados dinosaurios. Yo no me puedo llevar a todos los dinosaurios. ¡Sois muchos! Es verdad, Peppa, tienes razón. ¿Y qué hacemos? Pues a mí se me ocurre una cosa. Podemos ir a mi canal y hacer un sorteo y ver quién se viene conmigo. ¿Qué os parece la idea? ¡Ey! Un sorteo es guay. Un sorteo mola. Sí, sí. Venga, venir a mi canal. Pero un momento, Peppa, a decirnos cómo se va, que no lo sabemos. ¡Ah, es verdad! Perdona, perdona. Perdona, Dino, Jolines. Sí, sí. Mira, aquí. Si hacéis clic en ver vídeo, os llevará directamente a mi canal. Y también os he puesto el link en la descripción. Entonces, pinchad y venís a mi canal y ahí hacemos el sorteo y vemos cuál de los dinosaurios. Es el que estaba con George hasta que se le pase el disgusto por haber perdido el suyo, ¿vale? Venga, pues venga, venir, que yo ya os he puesto como podéis venir, ¿eh? Ahora os espero, me voy. Venga, chicos, vamos. Tenemos una misión. Nos vamos todos al canal de Peppa Pig. ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Suscríbete al canal de Peppa Pig. Gracias por ver el video.